¿Qué tema fuerte que es el... esta cosa de... nada? ¿Lo vieron al pobre Laje llorando? No, sí, la verdad que yo lo escuché, no lo vi, ¿no? Yo te digo, la verdad, no lo vi llorando, sé de qué se trata más o menos todo, pero ¿qué pasó? Adentrémonos, no lo sé, no lo sé, por eso estoy entrando sin saber a un lugar que desconozco. Se fue primero... Pero está bueno que entremos. Claro, está bueno entrar porque me parece que son temas que hay. Y en realidad también en esta época donde todo está ahí, ¿viste? Él dice en un momento, no es maltrato, no es lo que es. Se llama exigencia. Es exigencia. Exigencia. Pues yo te digo, bueno, no sé, nosotros todos los que trabajamos en los medios maltratamos, chicos. Esto es así. Hay algo de... Somos maltratados y después maltratamos. Es así. Qué fuerte. Porque es como en la cocina, es como... Habrá algo que tenga una forma muy delicada de decirte, pero hay un de arriba hacia abajo que es el de arriba manda, vos acá estás, y no siempre te lo pide de la mejor manera. Hay que ver lo que uno considera el maltrato. Claro, porque acá también no solo una cosa es maltrato y otra que hay también cosas como de abuso, también dicen. Entonces ahí ya es otra cosa. Acoso, de acoso, no solo laboral, sino de acoso sexual. Una de las denunciadoras... No, no, pero no lo digas. Una de las cosas de los que dicen es que es como una especie de depredador, así lo definió una de las denunciantes. Una de las denunciantes tuvo esa manifestación, al menos, de lo que uno puede leer en los medios. Cuando son muchas las que denuncian, yo les creo. Cuando son muchas las minas que dicen, esto sucedió, y por más que la imagen del tipo sea divina, como todo maltratador, viste, que vos no me decís, bueno, ¿cómo le va a pegar a la mujer? Vos viste lo amoroso que es. Pero vos no sabés entre cuatro paredes lo que pasa. Lo que a mí me llama la atención es lo que sucede dentro del canal, The Morning Show, de nuevo, qué pasa dentro del canal, que no, gracias preciosa, que no, que nadie salta y nadie dice nada y todos mandan boludo, porque vos no sabés, vos escuchás por el tol, no sé cómo llamas, es el micrófono, el tol, no sé cómo se llama en la tele, vos sabés si alguien está maltratando, vos sabés si una chica está llorando, vos sabés si hubo un acoso constante, mientras estás trabajando, vos no estás laburando solo, donde el otro no te ve. Lo que desencadenó esto fue la despedida a Llanto Vivo de la co-conductora del programa de Laje, y eso empezó a desencadenar una serie de denuncias contra el conductor. Ahí partió todo, ¿no? Cuando esta piba se quebró. Estamos hablando de Antonio Laje, un profesional de muchísimos años, que está trabajando hace muchos años en los medios, tipo muy correcto, muy, digamos, lo que se ve de afuera estoy diciendo, yo nunca trabajé con Laje. Es más, en una época lo jodíamos porque yo le decía que estaba, que se quería coger a... Pues lo que yo veía al aire. Bueno. Pero bueno, yo tengo una mirada de mujer que yo decía, la veía, te acuerdas que era esta chica divina que se llama Julieta, no me acuerdo el apellido, no me voy a acordar, que vino de Mendoza, que él le decía Blanca Nieves, una bombona que no podía más. Sí. Bella mujer, bella mujer. Y nada, y así, pero bueno, como se hacen chistes en los programas, o sea, hasta no sé si era una cosa que yo veía o que, o sea, nunca fue algo, es más, nos cagábamos de risa con Laje porque yo lo comenté al aire y hasta alguien que está haciendo algo malo no lo toma como un chiste, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora hay cosas que no se... Hay cosas que ahora no se pueden hacer. No se pueden hacer. Que no se pueden y que realmente... Para los hombres está mucho más complicada que para nosotras, porque insisto, las mujeres también cogemos compañeros, las mujeres también maltratamos a veces, lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, no tenemos situación de poder, no es que estamos por arriba del otro y decidimos si el otro tiene trabajo o no tiene trabajo. Yo no sé si en el caso de Laje también sucede, porque tú es que entre compañeros no se puede joder más, no es que... Bueno, yo esta mañana haciendo un chiste, bueno, no era una cosa, pero le dije a Ricky, Ricky, te doy una banana, una banana. No, a vos yo creo que te van a denunciar, a mí me parece que a vos te tendrías que denunciar, para mí, ¿eh? No, Ricky porque me diste, Ricky bien, bien, y cuando llegó la mirada le dije, yo a vos no te ofrezco una banana porque eso puede llegar a ser una denuncia, y ella nada, se cayó la boca. Sí, pero los pibes en algún momento te van a denunciar, ¿no? Pero sí, yo creo que se fue y ya algo, algo acentó, pero no, pero igual es fuerte toda la situación, porque si algo pasaba ahí, una situación para todos, para él mismo, que realmente yo escuché hoy, como se quebraba. Para él es horrible, porque capaz que él ni siquiera se enteró de que él estaba provocando esto a las pibas, capaz que no se da cuenta de que sus compañeras, sus colegas, las periodistas estaban pasándola como el culo. Como el culo, y también hay que decirlo eso, cuando lo estás pasando mal, hay que decirle, mirá. Pero no todas tienen la posibilidad de decirlo. No, no, claro. Entonces hay vos decís, bueno, pero pará, si vos llegaste a estar en una cámara, tenés un poco de autonomía. Claro. No es que sos una chica que atiende el teléfono, que se esconde detrás de... Y aparte... Es más lógico que no tenga quizás una voz tan fuerte. Y hay distintas maneras de decirlo. Vos podés decir directamente, mirá, la verdad que me siento incómoda, me siento cómodo acá. Yo no puedo trabajar con esta exigencia. No, lo que pasa es que no todas actuamos igual. Creo que la palabra es temple, ¿no? No todo tiene el temple. Una de las chicas que daba sus manifestaciones con respecto al AGE dijo que ella no lo pudo resolver en el momento y se enfermó. Mirá, mirá lo que vos decías, claro. El no poder reaccionar. No todos podemos reaccionar. ¿Sabes qué pasa en el trabajo? Si vos cortás el mambo, si vos sos cortamambo, sos una mala... Es una pelotuda, te corta, te corta. La mina que no sigue el juego. No tengo más auricular. La mina, ¿por qué no se fijan a la mañana ni bien llego si andan los auriculares? Y me he empezado a maltratarlos. No. No, yo... Vos tenés que fijarte. Gracias, amor. Va a ser temático esto, ¿eh? Va a ser temático. No, pero si vos no seguís el juego en lo radial, en lo radial, en los medios, en un trabajo, en cualquier trabajo, llegas, llegas, y el jefe te dice, ¿eh, qué pasó? Hay que tocar timbre, ponele que llegás con los pezones durísimos. Y si vos no contestás, sí, sí, ya me tembriaron esta mañana, le das al otro el lugar para que él siga, entonces los cerrasco haciendo vos... Yo, por lo menos, los cierro haciendo yo el chiste sobre mis propias tetas. Claro, pero vos porque te defendiste así toda tu vida. Pero porque yo me defendí así desde que soy chiquita, pero la que no se puede, adiós, la que no se puede defender así... ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Tiene que hacerse la pelotuda, tiene... O te agarra algo después... Y si no es, qué cortamambo la mina, no la traes, ¿sabes qué? No la llames para laburar, porque no se ríe de los chistes, no... Tira a Malagón, tira a Malagón, no se ofende por lo de la banana, no le gustó el chiste de las tetas... No la entendió. No entendió. Una marga... Bienvenida, Flor Jánchez, qué bueno que esté también, porque la mirada de los más pequeños, de las mujeres y que están en el periodismo y todo, para mí es la más importante hoy en día. Me parece que el problema por días más grande en este tema es que son todas chicas, o sea, si bien hay un montón de... porque después empezaron a aparecer, eh, maltrataba a todos, pero son un montón de chicas y ahí es donde se evidencia mucho una situación de poder, porque es el poder adentro y afuera de ese trabajo, es ese poder del que decide, del tipo, del que tiene 20 años más, del que está, tiene mucha experiencia y tiene un nombre en ese lugar y las pibas, la mayoría de ellas empezando, entonces me parece que se juegan muchas cosas, no es solamente, que tampoco estaría bien, pero digo, no es alguien maltratando a sus compañeros o maltratando a la gente que trabaja por debajo de él, sino sobre todo minas, y además se suma esto del acoso sexual, que mandaba mensaje, decía te viniste vestida así porque me viniste a provocar. ¿En serio pasaba eso? Claro, y ahí vos decís, bueno, una podría hacer el chiste, pero igual que dependa de una es un problema. Es horrible la situación. Pero igual, ponele que este señor, que es un poco lo que hablábamos, no lo llegamos a discutir con piña al aire, pero sí lo hablábamos fuera de micrófono, ponele que alguien esté pasando, digamos, por eso quería abrir este tema, no para hablar de la mensaje, porque ya bastante debe tener con lo que le está pasando y con la cuestión mediática de haber siempre sentido un señor, y que de pronto caigan ahora todo sobre vos, debe ser tremendo lo que le está pasando en este momento, y tendrá que ver cómo lo resuelve. Y en el audio se ve que como que se la vio venir toda junta, ¿no? Y además, si les molestó, les pido disculpas. Sí, eso ya no va, eso ya no va. El tema es, un tipo no se da cuenta de eso que está provocando, porque ahí tenés que tener a alguien por arriba, que es la empresa, que baje la línea. Porque si este tipo, toda la vida fue así, toda la vida, no tuvo problema. El machismo es algo que está absolutamente arraigado, y aparte estimulado y aplaudido por tus pares. Está bien cuando un tipo hace un chiste, está bien cuando un tipo hasta te quiere tocar el culo, o te denigra delante. Te digo, para estas estructuras de cabezas, este tipo trabaja desde que... Ah, pero tampoco estaba bien. Claro que estaba mal, pero estaba bien en las cabezas. Parecía, como que estaba normalizado. Humberto, es normal que vos, no sé, aparecía, qué sé yo, estoy pensando en el de los Midachi, no me acuerdo el nombre, no, no es Daddy y no es el chino, Miguel Delcel. Miguel Delcel no iba a ningún canal de televisión sin tocarte el culo, y lo ves en toda la... lo recuerdo ahora porque lo vimos en uno de los informes en Sobredosis el sábado. Y era ahí, los culitos, y vamos, hagan lo suyo. Y vos te tenés que reír, por más que... Y si tenés buen... Y humorista. Y si tenés buen culo, y si tenés buen lomo, y estás ahí por el buen lomo, que por lo general las chicas que estaban en la tele era por eso, si no te reías, te vas, porque ¿para qué viniste si no venís a hacerme la gracia? Entonces, hay toda una estructura que no... Y además, si no venís a hacerme la gracia, sos problemático, siempre tiene un problema. Es un problema. ¿Cómo está de loca? ¿Cómo dan la pregunta conmigo? ¿Cómo está? ¿Está muy loca? Cuando vos contestás y pones los puntos, ¿cuál loca estás? Y eso que vos decías, ahí tendría que alguien más arriba poder decir eso. Y ese de arriba no le va a decir a la jeche, escúchame, cuidado con lo que hace. ¿Por qué no? Bueno, ahí volvemos. ¿Por qué no? Pero además hay, desde hace unos años, en los distintos estamentos del Estado, una ley que es la ley Micaela, que lo que busca es, llamémosle educar, si es que hiciera falta educar a mucha gente que efectivamente, como ustedes dicen, como está tan naturalizado, no sabe qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones y que puede ser incómodo o molesto para una compañera de trabajo. Pero en los medios no es obligatorio esa ley. O sea, los medios no es obligatorio. ¿Cómo? No entiendo. Claro, es, no sé, hemos visto un montón de funcionarios que se someten a esa, llamémosle instrucción para que les expliquen, insisto, lo estoy diciendo muy entrecomillado. Y los eduquen. Claro, como si no supieran, pero supongamos... Bueno, pero por él es que no sabés, porque hay una estructura que te hace pensar que todo lo que hiciste era normal y estaba bien. Por eso, entonces van y les dan toda esta charla para... ¿Y acá dónde? ¿Acá en la radio? ¿Te la vieron a vos? No, la dan en los distintos estamentos del Estado. Y en los medios... ¿Y en los medios? Según si el medio se copa, pero no es obligatorio. Bueno, pero en el medio sí, es que la obligación es porque nosotros como comunicadores tenemos que saber un montón de cosas que, si no las sabés por vos mismo, si no las sufriste en carne propia, o si no... Es cada uno como lo vive. Es fundamental. Por eso yo pienso, no poniendo, digamos, cada uno sabrá lo que hizo y se dará cuenta porque me parece que el aje no se dé a cuenta de que hizo algo que estaba mal. Y si no te das cuenta, no te das cuenta tampoco, porque nadie te lo marca. Insisto, para vos era normal vivir así. Todo lo que te rodeaba era normal. Este tipo de chistes eran normales y este tipo de parada de los hombres frente a las mujeres nuevas que aparecían en el medio era normal. Nadie te bajó ninguna línea nunca ni te dijo, che, estás meando fuera del tarro. Tus pares y tus compañeros te lo aplaudieron y te lo dejaron pasar. ¿Por qué debería darse cuenta él? Porque de construirse es una decisión también, no es una obligación, aunque sí debería ser una obligación en los medios. Pero es una decisión. No puede ser una obligación moral. Claro, pero ponele que no la tengas. Pero fíjate lo que pasa en The Morning Show, no voy a espoilear, solamente voy a decir que el protagonista... Todo el mundo vio The Morning Show, estamos hablando de una serie que es divina, pero que lamentablemente la dan. En tenés que tener todo el CV, o sea, tenés que bajarte la vez de no sé qué poronga. Pero lo que te quiero decir es, el protagonista, hay un momento después de muchas acusaciones, que empieza a decir, bueno, no sé, explíquenme. Claro, claro, pero lo pide, pero eso digo, pero lo pide él. Pero no sé, digo, el asunto me parece que está, obviamente cuando se te viene todo encima, qué sé yo, cada uno reacciona como le sale. Pero el asunto está en ver qué pasa después de eso. Bueno, a ver, me pasó todo esto, o sucedió todo esto, no lo vi, no me di cuenta. Bueno, entonces, ¿qué? Y hay reacciones y reacciones. No, no lo vi, leemos The Morning Show porque yo creo que mucha gente no lo va a poder ver. También la que dicen ellos, porque también hay una cadena que permite esto, la compañera de trabajo permite que vos, o sea, vos ves que tu compañero le está haciendo un chiste a una pendeja que entra y te haces la boluda porque, bueno, que se arregle él. No, no lo denuncias al tipo. Hay todo un canal que lleva a unas menores a tal lado con tal persona, ahí nadie cuida nada tampoco. No hay alguien que vaya que diga, bueno, acá va un directivo a ver qué pasa. Sí, total, bueno, una nena de 16 años, pues dejada la mano de cualquiera, en definitiva. Pasa también que cuando estás en los medios no hay, vos no vas a denunciar, o sea, vos sos partícipe pasiva de lo que sucede, sos partícipe pasiva de ver como los jefes a otras chicas capaz que les piden favores o para entrar a trabajar se las llama a determinados, no sé, se las prueba llevándolas a recitales o se las prueba llevándolas, pero vos, yo lo diré absolutamente por mí esto, no por nadie más, lo que pensás en ese momento es, si esta es una chupapija que se la banque, o sea, qué es lo que yo pensaba en su momento, o sea, si esta quiere que los jefes, si quiere que los jefes, si no tiene tal, lo primero lo que yo pensaba era, uy, qué poco talento, qué poco se debe querer esta mina para sí o sí terminar cogiéndose a los jefes para tener un horario en la radio, pensaba yo, eso es lo que yo pensaba. Y de pronto capaz que la mina la estaba pasando como el culo, no tenía otra oportunidad, pero también podés decir que no, también podés trabajar de otra cosa, si quisieras, eso es lo que yo, yo también tengo una estructura de cabeza que no me permite ver que quizás la estaba pasando como el orto esa mina y no... Pero también porque estaba también normalizado desde el otro lado de ese hombre que podía manejar las cosas como quiera, entonces... Pero sigue pasando, chicos, decímonos de joder. ¿Sabés qué me parece? Que todavía existe una arquitectura invisible que sostiene esos maltratos. Esto se desencadenó porque hubo una exposición mediática de una persona que se quebró al aire en su despedida. Yo creo que si esa persona no se quebraba al aire o la despedida, esa arquitectura invisible que sigue seponiendo... Yo me pregunto, la chica no se quebró, la chica que se quebró al aire, ¿no es la mujer de un político? Jorge Macri. También esa chica quizás se pudo quebrar al aire porque tiene respaldo, tiene un respaldo de alguien, no todas se pueden quebrar al aire. Pero igual eso que vos decías hace un rato de las chicas, o sea, cuando son varias chicas las que denuncian, uno la verdad que no puede pensar que esto no está pasando, pero fíjate que se necesitan evidentemente otras chicas que salgan a respaldar y a decir, a mí me pasó, porque si eso no hubiera pasado estaríamos diciendo, es la voz del Aje, que lo conocemos hace 20, 30 años. Porque vos conoces a ese señor que dejaste entrar a tu casa todos los días, vos también te sentís violado de alguna manera porque vos le dejaste entrar todo durante 20 años, su cara, su noticia, todas las mañanas te contó cómo estaba el mundo, un señor que cuando se apagaba el micrófono estaba mandándole, qué linda que te viniste hoy mamucha, o sea, uno juega también cuando está laburando, uno pelotudea, se dice cosas, coge con compañeras o con compañeros, o sea, no vivimos en una caja de que somos el ejemplo de la humanidad. Pero cuando todo eso tiene un consentimiento... Si hay tantas personas que opinan de esa forma, me parece que ahí hay un tema. Igual, insisto, me parece que los lajes del mundo no tienen a nadie que les haya por arriba, que les haya dicho, vení flaco, estás haciendo una cagada. También es cierto que en los últimos años, cuando se empezó a hablar mucho de esto, porque digo, obvio que nos estamos deconstruyendo todos, todos nosotros nacimos en un mundo que venía siendo distinto hasta acá y donde todo esto estaba naturalizado. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar los discursos feministas mucho más en las pibas, porque obviamente escuchamos los discursos feministas históricamente, pero mucho más en las pibas y todo este movimiento que se dio en los últimos años, empezamos a replantearnos cosas y hay gente que no. Y en esa gente... Pero hay gente que no se la replantea porque pierde los derechos que tuvo hasta ese momento. Exactamente, los privilegios. Jodete si no te... Esa gente que no se la replantea porque quiere seguir teniendo privilegios, bueno, ahí, la verdad, jodete, porque tenés todo para mirar dónde. O sea, se puede buscar dónde aprender, dónde... Si uno quisiera, por ejemplo, porque debe haber muchos hombres que en este momento están escuchando, algunos se deben estar cagando de risa, se lo merecen todas por puta. Porque sigue habiendo un pensamiento de esta índole donde las minas son todo lo que está mal. O sea, porque bueno, te enseñaron así, mi vida, ¿qué querés? Se quedó débil. Claro, pero los que en algún momento quisieran aprender, ¿dónde abren esa puerta? Porque no siempre tienen hijas que les enseñen, ni chicas jóvenes que sepan que les digan frená. O sea, hay... Y tampoco van al colegio donde les puedan enseñar con la ESI. ¿Dónde se aprende? Yo creo que leer es muy fácil de leer, sobre todo si estamos hablando de periodistas saben a dónde ir a buscar, pero digamos, se pueden meter, no sé, hay una página que es Latfem, que habla de un montón de todas estas problemáticas, que está hecha por todas las pibas feministas. Te podés meter en la página de la... Pero, que el problema no quiero leer cosas de chicas feministas porque yo soy un hombre estructurado y no me interesa que venga que cinco pibas hijas de puta me digan cómo tengo que actuar con las mujeres. No hay alguien más importante. No, pero bueno, déjame elegir. Quiero que me lo enseñe un, no sé, un señor... Bueno, yo te sugeriría que en tu lugar de trabajo le digas a tu jefe... Ahí está. ...que arengue para que la ley Micaela se practique ahí. Y se busca, el Estado busca a alguien que vaya a ese lugar de trabajo. Acá se hizo. Que vaya a ese lugar de trabajo y que el que quiera participe de ese encuentro donde le den una charla y lo empiecen a preparar. Porque esto, obviamente, es... Cada vez que sucede uno tiene que reconstruir algunas cosas de su aprendizaje. A mí me dio mucha... Ahora no me acuerdo de toda la escena porque es muy larga y está muy bien hecha. Ahora en Netflix hay uno que se llama La Directora, que se llama The Chair, La Silla, que es una asiática que llega a su... Es divina ella, no me acuerdo el nombre de la actriz. Que está en Grey's Anatomy también. Sí, que está en Killing Eve. Sí. No me acuerdo de ella. Sara O. Sara O. Ella es la directora y, claro, la directora en una universidad de literatura inglesa y los cambios que hay en la estructura de sacar a estos hombres de toda la vida, hombres blancos, norteamericanos, ingleses, qué sé yo, y de pronto ella aparece, digamos, cumpliendo ese rol, porque a veces también es para cumplir una estadística que ponen a la chica asiática para que entren... Pero tal cual. Bueno, lo ves cuando ganan los Oscars. Este año le tocan a los negros, chicos. Si habla del tema negro, vamos, todos los Oscars para los negros. Pero partamos. Chicos, está el tema de Me Too, todos los Oscars para las minas. O sea, pasa esto. Pasa, pero bueno, bienvenido sea, porque también suceden cosas que antes no sucedían. Y en un momento hay una piba muy pendeja, que es la que como de derechos humanos, ponele, que recibe las quejas. Recursos humanos. Claro, bueno, de recursos humanos, sí, derechos de mando. Y todo el tiempo está buscándole la quinta pata al gato, que la otra va ahí y dice, che, quiero cambiar el... Pero qué, te abusaron de vos, te dijeron, no, no abusaron a nadie, no miraban. Claro. Dicen, no abusó a nadie de mí, querida, yo tengo carácter, tengo todo, no quiero trabajar más en este escritorio. Bueno, podemos denunciar entonces el... No, no quiero denunciar nada, no quiero cancelar a nadie, quiero que me den un lugar para trabajar con un escritorio. Pero también hay como una mirada de, ¿qué van a saber estas pibas? Claro, hay algo también del movimiento feminista, de este movimiento feminista de los últimos años, que tiende a buscar, como me parecen todos los movimientos, la exageración para después meterse en un universo un poco más ubicado, donde todos estemos mucho más ubicados en ese plan. Entonces ahora se busca el impacto y buscar en algunas cosas esto de, pero te abusaron, hombre, porque la verdad que lo que viene pasando acá es que, no sé, va una piba lastimada a un hospital y por ahí nadie, nadie, de todos los que la atienden le pregunta, ¿cómo te lo hiciste? Pero alguien te lastimó. Entonces ahora empezar a hacer esas preguntas, aunque sea exageradamente, es como empezar a tener un tema que antes no existía, no se hablaba. Sí, igual el tema es como estas personas que tienen esa conducta, que tuvieron mucho poder y que se manifestaron y se desenvolvieron en su propio mundo de esa manera, pueden cambiar, me voy al caso de Aripaluch, por ejemplo, Aripaluch con el git de The Five, que si no está filmado y no sale a denunciar, tampoco se hacía visible, pero eran personas que se manejaron así durante toda su vida. Hijo, toda la gente en los medios se manejó así, dejémonos de joder, capaz que vos no, capaz que vos no, árabe, pero todos los que en algún momento tuvieron un poquitito mínimo de poder, piba que entraba a una radio, era alguien que si estaba buena, se la invitaba a salir, se le daba la... si querés entrar... Negra, hemos trabajado, mirá, yo he trabajado... Se le tiraban encima para darle unos besos, digamos, no... He trabajado con un conductor... Conozco otras cosas, pero lo he visto. Hice algo, no, porque me pareció que las chicas lo permitían y querían hacerlo. Yo no he hecho nada, yo he sido... Yo no hice nada, ¿qué es eso? He sido testigo de ciertos momentos, trabajé con un conductor que hizo un casting de locutoras y quedó la mastetona. Y pero sabés lo bien que se habla con las tetas, las tetas grandes te dan una cosa de un power para hablar al aire que no lo tiene la de teta chica. Es verdad, igual uno no hizo... yo por eso lo planteo y me pongo también pensando, cuando uno lo naturaliza, también naturalizas que la piba lo está haciendo porque quiere hacerlo. O sea, yo nunca me puse a pensar que capaz que esas chicas que iban a buscar trabajo, me parecía que eran... te digo, insisto, me parecía que bueno, si les gusta chupar la pija, qué sé yo, que vengan y que laburen así. O sea, a mí me gustaba entrar por otro lado a trabajar, dar un examen, una prueba, y si quedaba ya sabía que iba a quedar porque era buena. Entonces yo decía, es más, yo me autoconvencía de lo mejor, de lo más, de lo buena que yo era, porque yo no necesitaba chupar la pija para hacerlo. Pero capaz que esas chicas no tenían la forma. Era tu logro, claro. Ese era mi logro personal en ese contexto y en ese momento. Capaz que las pibas no querían estar en esa situación y querían... igual lo que yo me planteo siempre es, podés elegir y hacer otra cosa. Pero si tu pasión es hacer radio y toda la radio, o todos los canales de televisión, tenés que ir a golpear primero la puerta de... De algunos. De algunos. Todos conocidos, ¿eh? Porque no son no conocidos estas personas. Todos los conocemos, los vimos actuando, los vimos trabajando, los vimos en los canales, los vemos en los radios, los vemos... O sea, son todas personas que las conocemos. Pero además, ahora no es así. Pero en una época era, o llegabas porque, no sé, de repente te descubrió no sé quién y genial, o llegabas porque anduviste con alguno que... O sea, antes no había demasiadas opciones para la mujer. ¿Sabes que esta llegó por talento? ¿Quién? La otra, la que llegó por talento. ¡Hija de puta! Para mí, para mí, yo siempre levanté como una bandera de eso porque... Porque cuando vos tenés algo para... Porque para mí era como entrar a trabajar de esa forma fue como, nada, fui con la varita mágica, en vez de con una pija me tocaron con una varita mágica. Pero fíjate que si lo tenías que... Yo para mí fue, pero es que siempre fue mi poder. Pero porque evidentemente alrededor era muy difícil que sucediera. Y yo creí que era que no tenían tanto talento. Mirá vos, hasta aquel lugar, porque a una también le da privilegios eso. Yo lo que sentí era que yo tenía más talento que el resto. Pero una cosa no quita a la otra. O sea, puede ser, pero el asunto... Porque también hubo muchas pibas. O sea, había muchas que llegaron y no tenían talento y llegaron a ti. Y otras sí. Sí, pero igual cuando a mí... Obviamente que también me... Perdón por ser autorreferencial, pero bueno, estamos hablando desde estos lugares mediáticos. Las veces que me invitaron a salir, que no fueron pocas. Imagínate que yo tenía 20 años cuando empecé. Y el culo lo tenía abajo de la cunuca. O sea, yo les decía que no. Porque pensaba que en algún momento me iban a poder llegar por mi propia... Entonces ahí es donde yo decía, si yo puedo decir que no. Pero claro, yo podía decir que no. No todo el mundo podía. No lo hablas del auto con la media luna. Yo no me lo olvido más. Cuando nos contó la historia del auto con la media luna. Pero eso no tenía poder. Era un compañero. No por eso. Eso no tenía poder. Era un compañero que quería cogerse a una compañera. Pero igual, tener que comerte esa situación. Aunque les puedas decir que no. Tener que comerte esa situación. Es un garrón. Todo el tiempo haya alguien que te esté invitando que no se quiere. Pero toda la vida. Pero ya sabes, yo trabajé durante... Hacía 20 años que estaba dentro del medio. Y siempre había alguno que te insistía desde ese lugar. Pero, qué sé yo, hay que tener como cierto... Yo traté siempre de nunca con jefes. Y aparte... Para no tener... Que también está buenísimo. Claro. Porque te abrí en un lugar... Claro. Y después no tener tampoco situaciones de poder. Porque si no, una después se termina siendo la que... Pero es difícil, insisto, no quiero decir pobre Laje, pero pienso en los tipos que, como Laje, quizás asumieron que esto era un privilegio de por vida. Y nunca se detuvieron a pensar que estaban haciendo mal. Porque las chicas no supieron poner un freno. Porque no supieron decir que no. Porque desde arriba nadie les dijo. Porque nadie les marcó una diferencia. Y ahora tienen que llorar en cámara. Pero él por eso no hizo nada. Digo, él no... Por él mismo, por darse cuenta que las cosas van cambiando... Porque nunca pensó que había hecho algo malo. Me parece a mí, ¿eh? Yo no lo conozco a Laje y soy su amiga. Pero creo que nunca se lo debe haber planteado. Porque para él nunca hizo algo malo. La deconstrucción es muy difícil y me voy a la desafortunada frase que tuvo... ¿Te acordás Cacho Castaña cuando dijo, relajate y gozá? A mí me dio mucha pena lo que le pasó a Laje. No, y las canciones y era... Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Y después te escapo. Con eso... Claro, pero Cacho, no se lo puede juzgar por lo que... Por lo... Por lo que... Por el pensamiento de hoy. Con cómo él se crió. Cómo él vivió. Con qué parámetros se hizo un nombre. Y con qué... Con la cultura que convivió para cantar. Si te agarro con otro te mato, me doy una paliza y después me escapo. Hay un montón de tipos. Sobre todo en los medios. Porque digo, los medios... Los periodistas tuvieron en los últimos años que informar un montón sobre el movimiento feminista. No es que lo desconocen. Digo, porque después, qué sé yo, los artistas podemos, no sé, dar otra discusión. Pero hay un montón de periodistas que en los últimos años, escuchando esos discursos, se calmaron un poco en sus actitudes. Se calmaron porque saben que ellos lo hicieron. Claro. Pero obvio. La vieron. Bueno, evidentemente con Laje no pasó. Porque... Porque para él nunca hizo para mí. Yo estoy convencida de que para él nunca debe haber hecho algo malo. Bueno, pero fíjate... Creo, eh, digamos, estoy tratando de pensar como se pensaba porque como vengo de esa época... Bueno, pero vos, incluso viniendo de esa época, estás diciendo, yo mirá como pensaba en ese momento que las chicas... O sea, si no podemos en algún momento, todos, en algunas circunstancias... Y lo estamos haciendo al aire, perdón, como si fuera... Odio la radio de charla de café yo, no la tolero, porque estamos sentados como si fuera una charla de café. Sí, yo no pedí ni nada. Sí, ahora vamos a pedir una media. Yo pedí un cochis, quería algo. Y con el marano te cagas. No, 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 no. Y con el marano te cagas. Y con un gran jugo de naranja. No, llévelo, llévelo porque el tema está fuerte. No, y preferí hacerlo así al aire porque me parece que es interesante hablarlo con los testigos que son ustedes. Y porque nos pueden aportar cosas también a los oyentes, lo que pasa en sus trabajos, cómo se maneja... De los dos lados también, el lado que se siente también así, ¿eh? Es interesante también ver... Se siente que no se puede desconstruir y que la vida le avanzó para otro lado. Y tenerle bronca a aquello que te hace avanzar. Porque hay una bronca contra las minas que lo ves... Bueno, también Twitter es el odio puro, ¿no? Pero lo ves en el odio con que se manejan, cómo mezclan todo, cómo no saben diferenciar un asesinato de ser feminista. Ahí te das cuenta de que hay, más allá de los trolls que trabajan de eso, hay como un grupo de gente que cree que la culpa es de las mujeres, e incluso ahora en el movimiento feminino. Entonces es importante poder hablarlo esto. Y preparar y capacitar a las personas, porque todo tiene que ver también con el nivel de respuesta que puede tener la víctima en este caso. Por ejemplo, la negra pudo responder, porque así es su personalidad. Pero hay personas, por ejemplo, una de las chicas que denuncia... Yo nunca me sentí una víctima. Primero. Eso es... Para mí era normal que me vinieran a avanzar. Es más, en mi casa y en mi barrio me habían preparado. Porque sabes qué te va a pasar, que te van a esto, cómo vas a ir a los medios, porque la verdad que eran todas putas las que llegaban. Te la tenías que acostar con alguien. Entonces yo ya iba preparada a que la concha no la daba. Claro, pero, ¿qué es eso? Había como una preparación barrial que yo te traía de mi casa. Porque saliste preparada. Porque sabía que me iban a pedir la conchita. Una de estas chicas que trabaja, que ahora está trabajando en otro medio, salió a declarar a ser, por ejemplo, que ella se enfermó. No lo pudo resolver. No, claro. Y si no tenés con quién hablarlo, si no tenés con quién, es muy difícil. Y no te acompaña nadie ahí, ¿no? Porque no... E insisto, acá el tema es arriba. ¿Qué pasa arriba? ¿Qué pasa arriba? Que no te bajan una línea. Y un mea culpa también, porque él también puede decir la verdad, yo no... No me di cuenta, lo hice sin saber. Pensé que era lo normal. Pues lo vengo haciendo de una manera, y la verdad que estoy mal, quiero ver, pero, como dice Flor... Lo que pasa es que uno tiene mucho miedo a la cancelación. Ah, claro. Entonces... No, y aparte de esto que hace poco lo hablábamos, que en los lugares de trabajo haya un lugar donde las pibas puedan ir a denunciar tranquilas, y se sepa que sucede algo con eso. Sí, igual también, ojo al piojo ahí, y está bueno que abras esa puerta. Porque a veces las pibas, en algunos sectores de trabajo, si de pronto, digamos, los lugares también se ganan con poner el culo en la silla y años de estar trabajando. O sea, no es que porque seas mujer nada más llegás y tenés... Porque seas mujer o porque seas hombre o porque seas quien carajo seas, pero en el caso de... Estamos hablando de las mujeres que pueden ir a denunciar. O sea, conozco historias de mujeres que van a denunciar a recursos humanos porque no pueden preguntar, porque no las dejan participar en los reportajes. Bueno, mi amor, no participás porque todavía capaz que no estás capacitada para participar. Pero eso se deshace en cinco minutos, porque vos vas a recursos humanos... Claro, pero es un embole, pero es un embole tener que pensar que cualquiera te puede ir a denunciar porque vos... Le dijiste, che, ¿me traes un café? Un café, me pidió. Bueno, pero... Yo no vengo acá, yo no vine acá a traer un café, ¿eh? Pero eso se deshace en cinco minutos. Obvio que es un embole, pero mucho peor es que no tengan dónde ir cuando suceda algo grave. Tenás razón. Que pasó muchísimo tiempo. Claro. Preferible bancarse estas pelotudeces, pero que haya un lugar donde poder examinar. Aparte porque cuando es algo que es ridículo, después van, consultan con los compañeros, qué sé yo, y se deshace todos los compañeros. Dicen, no, cualquiera, no pasó nada, no hay ningún problema. No sé, es una mina, un tipo que nos trata bien, en fin. Pero cuando es algo grave, enseguida... Yo pregunto por las denuncias que le van a venir a Humberto. No, a mí no, y el clima, yo estaba solo pensando el clima que se debe vivir en lo delaje, si sigue trabajando. No, 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 ya me siento incómodo yo, te digo, estoy incómodo yo. ¡Cambia, cambia! Cambia el canal, cambia el canal. Yo no sé que no vino nadie, no, están todos que dicen contacto estrecho, no vino nadie. Mirá, como la gente recepciona esto y empieza a contar sus propias vivencias, porque lo que estamos contando, que pasa con una figura mediática, también pasa en otros escalones de la vida. Gloria. En mi laburo, en el año 2015, tuve un careo con mi jefe y al acosador serial del laburo, que era el acosador serial del laburo. Resultado, él sigue trabajando y se pone ataques de pánico. Claro, bueno, pero eso sucede todo el tiempo, en peor en los trabajos donde no son, porque acá hay una visibilidad que te la da el medio. El medio ya te hace visible esta situación. Claro. La cantidad de chicas que, cuando hablamos de estas cosas, llaman y te dicen lo que acaba de decir Gloria, es infinita. Siempre queda el tipo laburando, el que, me acuerdo de algunos mensajes así al pasar, el que estaba trabajando, que le mostraba la pija cuando iba a mear, que meaba con la puerta abierta, que ella pidió, por favor, que le cerrara la puerta. Él terminó. Él terminó laburando y ella se tuvo que ir. O sea, acá hay que ver también quiénes son los que están arriba, los de arriba, tienen que bajarlos, esto es una bajada que tienen que tener los que manejan un negocio, un restaurante, las pibas en los restaurantes, las mozas de los bares, de cualquier bar de ir a tomar drinks. Hablemos de esas chicas. Y adentro de la cocina. Primero y principal, las pibas que están, parece que fueran, que tienen que bancarse chistes de mal gusto, tocadas de culo, los mismos jefes a veces, para que ellas entren, pasan primero por el jefe, por el jefe, entonces ya saben que son agradables, no se van a resistir. Y el chabón tiene que ir con pantalón, el mozo y la piba con pollerita lo más corta posible. Con pollerita, mostrando las tetas, o sea... Ponerte linda. Ponerte linda. No te dicen lo piden, vos ya sabés que te dicen linda. Bueno, había una estación... Vos ya sabés que tenés que ir linda. Pero aparte, ¿por qué no podés ir linda? Porque te van a mirar. Pero quiero ir linda. ¿Por qué no podés ir como vos querés? Había una estación de servicio de carga de gas, que a las pibas les ponían unas calzas brutales. Y entonces, entre los amigos que yo tengo, decían, vamos a cargar a los culos. Entonces... A los culos. Bueno, chicos, en el TC 2000, bueno, en las carreras, las chicas que habían con los pero parados, en los culos, tremendos ojetes, las carreras que miramos por la tele, bueno, todo, todo fue así. Y desde los medios también te hacen sentir que la mina es el objeto decorativo, y cuanto más lindo culo y más lindo... Y tenés que ser agradable, sonreír, ser amable. En la tribuna de los programas de televisión, cuando la sentaban adelante de todo en el programa de Sofobich, o sea, es histórico. Es histórico. El primer plano eran todos abajo, una vidriera. Y después, la gorda más fea está arriba. Entonces yo me planteo, ¿cómo alguien puede entender que eso no está bien? Porque lo tiene que ir viendo, porque encima, odian los movimientos nuevos, odian a los feminismos, odian a las pibas. Entonces, claro que no quieren verlo. Y desde las estructuras, desde arriba, desde los canales, desde las radios, desde los trabajos, desde los restaurantes, desde los bares, tampoco lo quieren ver, porque no quieren cambiar eso que ya estaba así. Es un trabajo de hormiga, constante, 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 difícilísimo, y es una batalla que hay que dar. Pero hay que darle entre todos. No hay buenos y malos. Hay gente que se equivocó para el orto, y que tiene que aprender que se equivocó. Y además vos podés decir, bueno, las nuevas generaciones, ponele, no sé, en 20 años esta situación va a ser distinta. Sí, pero ahora empiezan a surgir también los universos de, sobre todo, pibes libertarios en contra del movimiento feminista. Pero lo ves, tremendo, tremendo. Sí, pero igual me parece que este movimiento, el movimiento feminista es un movimiento que no va a frenar por cinco pelotudos libertarios. No, por más que pongan toda la agresividad en lo que quieran, por más que digan, mezclen todo, desde una ignorancia absoluta, después, por más que hagan todo, no se va a poder. Pero sí, este es un buen momento para que las cúpulas se replanteen cómo no castigar a sus empleados, pero sí enseñarles, porque es muy triste ver a un señor llorando en la televisión, sin que nadie le haya dicho, flaco, es por acá, ¿eh? Claro, es por acá. Es por acá. Es por acá, porque también dejas solo al que tiene que hacer un mea culpa y entender qué es lo que pasó. Vamos entonces ahora, las chicas le habían puesto en algunas de las cosas que se veía en Twitter. Volvemos hablando de la G. El problema, sí, sí, siempre estuvimos hablando de lo mismo. El problema no éramos nosotras, dicen, el problema eras vos, la G, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí. No sé quién es Eugenia, o sea alguna de las chicas que trabajaba con él, no te escucho. Siete años pensando que el problema era yo, siete años guardándome lo que viví, con Antonio, gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar, el problema no éramos nosotras, el problema eras vos, que me maltratabas delante de la gente. Esto hasta que quizás me perjudica, pero yo no me callo más. Fuerte. Se mezclan, ¿no? Una cosa es también, acá hay dos cosas que están mal que se juntaron, que es el maltrato y el acoso. Porque aparte es una cosa que te vuelve medio loco, alguien que te maltrata al aire, pero después te dice... Y aparte que vos todo el tiempo quieres ser agradable. No, pero yo me imagino la situación donde el otro tiene el poder de, porque es el dueño del programa, ponele, y que todo el tiempo vos tratás de ser agradable y no sabes, ya no sabes cómo, capaz que tengo que ser agradable chupándole la pija. Es que acá, ¿cómo para qué? ¿Cómo se es agradable? Es por acá. Es por acá, perdón. Pero bueno... Y me llamó y terminás haciendo esa sumisión también. Cada uno hace lo que puede, vamos a decir la verdad, pero lo que sí les puedo aconsejar si pueden, si pueden, trabajen en poder hablar y decir. Lo que sea, pero decirlo, de la forma que sea, pero decírselo, decírselo a un amigo, decírselo a alguien que esté por arriba de ustedes, que sea un compañero. Porque si no te agarrás, eso, ataque de pánico, la otra que también no podía volver. Yo creo que con el humor es muy fácil hacer todo, pero tenés que también desarrollarlo. Porque también a mí, yo lo pregunto, pero párate, ¿vos querés que yo te chupe la pija? Vos ahí tenés que frenar un poco. Claro, con una respuesta. Y decir, e ir directa, e ir directa. Pará, vos me estás tratando, vos qué querés, que yo te chupe la verga, decime la verdad. No, este... ¿Sí o no? Y lo ponés incómodo al otro, ponelo contra la pared al otro. No me gusta que me conteste así. Pero ponelo contra la pared al otro. Porque la verdad, y lo que pasa es que cuando... Es muy difícil, porque si no tenés un nombre, y si no tenés una figura, y si no sos alguien que... Lo decís y te echan, esa es la verdad. Y además hay tipos que tienen una habilidad para entrar en un universo donde ya saben cómo, y cómo incomodar de forma que no se vaya a saber lo que están haciendo. Yo pensaba, lo que debe ser la, no sé, la impunidad o el modo en que se manejaba la Aje, que se animó a hacer esto justamente con la mujer de Jorge Macri, que es alguien que vos decís, bueno, tiene poder, no sé. Claro, tiene poder, la mía tiene donde recostarse, tiene donde decirle, che, escúchame, Jorge, mirá lo que pasó. Claro. Mirá lo que me pasó. Por eso él habla de exigencia. Le da largui, no, no sé, le da largui por decir un nombre, no sé si estuvo involucrado o no. Claro, por ahí no le pasó. Capaz que no le pasó siquiera. Pero la verdad no es fácil. Escuchemos lo que decía Antonio Laje esta mañana o no sé cuándo. Estuve toda una semana realmente durísima. Insisto, nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre, y siempre atentos a que puede pasar algo. Nunca pensé con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida. La verdad es que tengo el corazón recontrapartido de lo que estuve viviendo. Hace muchos años que yo estoy en esto, hace más de 30 años, y ¿saben qué? No me importa llorar. Hace más de 30 años que he vuelto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Entonces, me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos, empecé en Radio Estruchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos, trabajando gratis en radio, hasta que finalmente pude empezar a conseguir mi primer trabajo pago y empezar a crecer. Y lo hice rompiéndome todo. Porque yo creo en el esfuerzo, yo creo en el mérito, y yo creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos. La verdad que no. Yo creo en exigencias. Desde mi carrera, en donde fui avanzando, y tuve la suerte. La verdad que es un privilegio. La verdad que te parte el alma un tipo llorando frente a sus televidentes, diciéndoles, no me merezco todo lo que me hicieron. Hay falta que uno se abra y diga, capaz que yo... Eso, más. Capaz que yo les hice daño a estas pibas. Abrir un poco más. Pido perdón si realmente... No, pero el sí, el condicional del sí está mal. Pido perdón si a alguien molesté. Claro, verdad. Obviamente cuando uno molesta a mucha gente es que hizo algo que está mal. Si lo hizo con... capaz que no lo hizo con intención. Seguramente uno no lo hace con intención. Hay una normalización de que esto lo podías hacer. Y seguramente como muchas chicas no pudieron hablar, quizás no entendió que no estaba bien. No podemos decir que es un violador o es un tipo, un acosador sexual que las esperaba a... Vamos, no lo podemos decir porque no lo sabemos, primero y principal. Pero si tantas chicas te están diciendo que vos hiciste esto, plantéatelo. ¿Plántéatelo? El maltrato. Pero además las intenciones que son en definitiva. Porque uno cuando lastima a alguien, a cualquiera del entorno de uno, en general, no tiene la intención de lastimar. Claro, vos no lo haces a propósito. No importa, no lo querés lastimar. Justo te lastimé y no me importó porque hice algo que me importaba más. Fin. Bueno, está bien, por eso hay que disculparse. Sí, a mí me da mucha tristeza escuchar a alguien así porque en D'Artés no vimos a alguien que lloraba. En D'Artés vimos a alguien que fue por más y redobló la apuesta y las enjuició a dos chicas. O sea, le mandó una condena a Carlos Rivero, creo, y no me acuerdo, a Anita Co. O sea, dio vuelta a la historia, por eso yo no hice nada, ni siquiera se lo replanteó. Este por lo menos se replanteó algo. Y debe haber muchos varones que escuchan esto que dicen, pero qué hijas de puta. Porque lo primero que ves cuando ves a un tipo quebrado que les enseñaron que no hay que llorar, que no hay que demostrar los sentimientos y que no hay... Pobre tipo, mirá lo que le hicieron. Pensemos dos segundos que capaz que no le hicieron, sino que se lo hizo él cuando no supo parar a tiempo. Pensemoslo un minuto entre todos. Porque si no esto no va a cambiar nunca. Y siempre va a haber buenos y malos y las mujeres seremos las malas y ustedes serán los buenos. Y no es así. Y hay minas que somos hijas de puta y hay otras que no son hijas de puta. Y hay un gran universo para dejarlo solamente en lugarcitos ya pre-hechos y pre-fabricados. Si no, no hay avance posible en esto. Y es muy importante mencionar esto que dicen ustedes, de que obviamente cuando esa gente hace esas cosas se puede estar amparado por un montón de gente arriba, por un montón de gente arriba. Es porque los de arriba hacen lo mismo. Claro. Bueno, lo dice él, ¿no? Él aprendió quizás mal de una escuela de maltrato. Entonces, supuestamente exigencia. Que maltrata, dejémonos de joder. Vos no estás acá para pensar. Vos estás acá para decir la temperatura y la humedad. Che, yo pensé, porque yo tenía 20. Che, pensé que... No, mi vida, no estás acá para pensar. Y yo, por supuesto, después lo repetí. ¿Qué? No, ¿en qué pensás? Pero es así. Y si vos no tenés un poco de fuerza... Lo que pasa es que para estar en determinados lugares tenés que tener un poquito de fuerza también. Si sos endeble, no vas a poder estar. Uno conviene. No, vas a... Yo lo que sentía que era que me estaban tirando todo eso para ver si yo me bancaba la tormenta y me la banqué la tormenta. Pero a mi forma, no a la forma de ellos. Claro, pero no todos. Pero no todo el mundo lo puede hacer. Pero la bronca, porque encima de comerte el maltrato tenés que ser... Tenés que tener fuerza, tenés que tener ímpeto, tenés que tener ímpeto, tenés que no ser loca, tenés que estar callada, tenés que demostrar que soy... O sea, tenés que tener... Podrán, podremos dos o tres hacer eso. No pueden todas hacer eso. Demostrar que tenés inteligencia, demostrar que sos graciosa, seguir estando. No cagarte tu trabajo, porque si vos te terminan de tocar el culo en un pasillo y vos entras al aire y estás, no sé, para abajo, te cagan el momento. Te cagan, porque vos cada vez que estás al aire, estás diciendo quién sos y estás estableciendo, este es mi laburo, no me lo va a sacar nadie. Entonces es muy difícil estar en un medio, y en un medio digo porque es visible, pero para las minas que tienen que estar en un... Trabajo, cualquiera. Con un... Las secretarias, sí, con las secretarias. Secretarias, recepcionistas. Las enfermeras, las que, digamos, cantidad de mujeres que tienen que someterse y bancarse con carita divina para que... Poder seguir llevando... Y para hacer una carrera. Para hacer una carrera. Para hacer tu carrera o lo que vos te dijiste. O para llevarte plata a tu casa. La verdad que pongámonos del otro lado. Pongámonos del otro lado y pensemos que no todo lo que vemos es así como lo estamos viendo. Y es mucho más fácil, porque ya tenemos la cabecita blureada y ya acomodada para eso, que hijas de puta lo que le están haciendo al Aje. No sé si son tan hijas de puta. Escuchemos. Escuchemos, porque hay formas de aprender y me parece que esto es un buen momento para hacerlo. ¿Empezamos a trabajar? Por favor.